Esperanza, optimismo, ilusión, realismo, las palabras que siempre usan aquí en Amnesty Adolfo para describir cómo va el proyecto de la vacuna. 8.000 voluntarios en el Reino Unido, otros 6.000 en Brasil y en Sudáfrica. Se fue a estos países para buscar naciones con curvas ascendentes como tienen estos países y los test por ahora vienen bien. Son positivos, los voluntarios crean un sistema de inmunidad y generan unas células que también matan al virus creando mucha ilusión. Se empieza ya a pensar en cómo va a ser la producción a través del laboratorio AstraZeneca, irónicamente con base aquí en el Reino Unido, pero en Cambridge, en la ciudad universitaria rival por excelencia de Oxford. El equipo de científicos, de profesores encabezado por Sarah Gilbert y por Adrian Hill aquí en Oxford trabajando contrarreloj con todas las pruebas que vienen de los test semanales, de los hisopados, de los voluntarios. Realmente inspirador y realmente emocionante escucharlos, ver la seguridad de que la vacuna va a funcionar y hay que ver qué nivel de inmunidad logra. Algo que discuten desde los Estados Unidos, sobre todo creando intereses ahí con el laboratorio Moderna, que por ahí otra de las vacunas avanzadas junto con la Universidad de Oxford y con el Imperial College también en Londres. Es una vacuna que, como nos decía Adrian Hill hace unos meses, affordable. Piensan que va a ser accesible en cuanto al precio y en cuanto a la logística. Fácil de fabricar, barata, 5 o 6 dólares, máximo una dosis. Hay que ver si la dosis dura para toda la vida o si hay que reforzarla una vez por año. No sería ningún problema logístico. AstraZeneca, este laboratorio que está trabajando también haciendo sociedades con diferentes laboratorios en el mundo, con la patente para que se produzca directamente en esos países y todos tengan acceso, si no se demore en cuanto a trámites aduaneros, de importación, de transporte, porque, claro, la autoridad... ¡Suscríbete al canal!